Con el TC Bonarenza acá en el circuito del Merlo Que después voy a contar algo también del circuito del Merlo Hace unos días pasé por Camino de la Rivera Y realmente con tristeza Uno recordando lo que fue eso Las jornadas hermosas de automovilismo Merlo, la capital de la cafetera Realmente era espectacular El circuito del club argentino Que en aquel momento estaba a tantos mal Como presidente Que bueno, realmente Era ejemplar lo que teníamos Aquí en nuestra ciudad Y bueno, por esas cosas que después Se perdió, ¿no? Pero ahora también me agarro un poco de nostalgia Al ver que ya se pierde físicamente El lugar porque está pasando la traza De la nueva autopista Por arriba del circuito, así que bueno Todo se transforma, ¿no? Un fragmento De aquel programa Y también vamos a ir con Chivo incluido Porque teníamos en aquellas épocas La clásica torta de confitería alemana Una confitería justamente Artesanal de San Antonio de Pado Que nos auspiciaba Y todos los programas Sorteábamos una torta Riquísima, por cierto Y nos vamos a ir a esa época Y Carmelo Colota con un comentario